Pues yo creo que sí, yo creo que sí, sí que me voy a sentir cómoda porque al final estoy convencida de que vamos a aprobar medidas que no se van a poder, todo el mundo puede criticar lógicamente, pero yo estoy convencida que yo voy a saber defenderlas y no voy a tener que mirar hacia otro lado porque el programa de gobierno y el acuerdo de gobierno es bueno y siempre habrá críticas, lógico, eso también es sano, si no tendría esto gracia, pero no tengo, por supuesto también responsabilidad de ser la portavoz, hay que saber transmitir cuáles son todos esos acuerdos y hacerlo de forma que la gente lo pueda entender, pero no me da especialmente miedo, creo que estos años en las Cortes algo he aprendido a tratar y a intentar explicarme y a hacer que la gente pueda entender las decisiones que se toman y las cosas que ocurren y desde luego lo que quiero hacer es mejorar en ese aspecto y hacerlo cada día mejor, es lo que voy a trabajar. Yo he sentido que la oportunidad de seguir trabajando por la sociedad con la herramienta de la política se me ha presentado de nuevo, lamentablemente con el partido donde yo estaba antes no ha podido ser, como yo ya intuía que iba a pasar, a mí ya lo dije que me daba mucha pena porque representaba un espacio que ocupa en gran parte el Partido Popular al final porque yo me siento muy cómoda con la inmensa mayoría de las cosas que defiende el Partido Popular, entonces me siento como en mi casa también, por lo tanto esas críticas las recibo con la tranquilidad de que hay gente que no puede estar de acuerdo, lo entiendo, pero que de verdad que yo estoy muy tranquila y quien quiera le puedo explicar las razones de si todavía no las entiende de este proceso.